Preocupado se ha mostrado el titular de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez, que indica que es una gran preocupación que el proceso de comisiones de postulación no sea transparente. Reunión con las organizaciones de la sociedad civil para examinar la situación actual respecto de comisiones de postulación por una gran preocupación que existe en estas organizaciones y que también la OACNUD, CICIG y en general el Sistema de Naciones Unidas tiene en cuanto es necesario garantizar un proceso transparente que aplique de acuerdo con el artículo 113 constitucional procedimientos para encontrar, para seleccionar verdaderamente a los más idóneos, más capaces y honrados para las altas cortes. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala le dará acompañamiento a organizaciones civiles para garantizar apego en comisiones de postulación. Lo que se trató entonces ahora fue de una revisión de la situación actual, la definición de parte de las organizaciones sociales de unas acciones que habrán de emprender y el acompañamiento que nosotros haremos a esas organizaciones. Creo que en su momento las organizaciones harán el pronunciamiento lo que nosotros reivindicamos es que este es un problema de Guatemala que debe ser solucionado por los guatemaltecos y que en esa medida la participación nuestra es de acompañamiento, de facilitación, de contribución, pero es la sociedad guatemalteca la que tiene que interesarse con toda decisión en la manera como sean conformadas sus altas cortes de justicia.